A ver N, bueno, no hay honor en vencer a un equipo Pokémon que está agotado, pero estoy bastante bien, ¿no? Mi victoria será aplastante. Comienza la batalla contra N. Muy bien. Autor N. Bueno, tiene un Finium. Bueno, eso está bien. Vamos a ver si puedo hacer un sweep con Finium, aunque no sé qué ataques pueda tener. Velo sagrado, nada, no te iba a hacer nada, así que bueno. Voy a hacerme dos a defender para subirme bastante la defensa y defensa especial. Y a ver si es que me pueden matar. Muy bien, otra vez. A defender. Ahora sí fui más veloz. Claro, sí fui más veloz, ¿no? Bucle de arena. Voy a hacerme otro. Esto sí que queda permanentemente, ¿no? Así que vamos a hacernos otro a defender. Espero que no sea en vano. Espero que no sea en vano. Ok. Ok, maldito Riolu. Maldito Riolu Man. Ah, sigue este. Esto sí que quita creo que un porcentaje, una vida, o sea que no depende de la defensa que tengas, ¿no? Genial. Genial. Patadas altas altas, no te caigas. Genial, no se cae. Casi lo matamos de un solo golpe. No creo que tenga este restaurar todos. Sí tiene. Qué rabia, ¿no? No, 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 no. Esto está mal. Nada. No tiene ningún ataque. Los efectos del velo sagrado han dejado de ser efecto. Bueno, patadas altas altas otra vez. Ahora sí que vas a morir si que no me caigo. No, me caigo bien. Muy bien. Fuera, Finio. Ok. Whiskash. Vamos a quedarnos. Whiskash. Puede ser problema, Whiskash. Es de tipo agua-tierra, ¿no? Con patadas altas no le voy a hacer nada. Bueno, sí, sí. ¿Qué le hago? ¿Sí qué le hago? Crítico. Sí. Hidrocañón. Bueno, con la defensa que tengo ahora, no creo que debe hacerme mucho daño. Sí me mata, pero bueno. Ah, muy bien. Ah, creo que tiene seis Pokémon. Ah, no tiene Hidrocañón y soy débil, bastante débil. Voy a sacar Bullet. Ay. Debí tener algo de planta, debí comprar. No sé, en la tienda creo que sí había MTs de planta. ¿O no? Ah, vamos a hacer ataque ocio. Puede ser, no. Ataque de ala. Ataque de ala. Por favor, matalo. No. Es que era obvio que no la debíamos matar. Autodestrucción. Qué nazi que eres. Qué nazi que eres, N. No tengo... Eres un maldito nazi. O sea, este dice que no le gusta hacer que se hagan daño a sus Pokémon y, bueno, va y lo mata y lo hace que se autodestruya. Maldito N. Eres un maldito desgraciado. Ahora sí que vas a pagar, vas a pagar, vas a sacar a Jax. Qué rata que hiciste, N. Bueno. Weeping Bell. Weeping Bell. Ah, no le puedo dormir. No sé si... No creo que tiene efecto espora. Qué paliza. Empujó. Nada, empujó. A ver. Dos. Se lleva más daño él que mí. Así que, bueno, está genial. Paliza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco golpes. Solo puedo atacarle con paliza porque... Distorsión. ¡Ataque de Dialga! ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Au! Paliza y fuera. No le podía atacar con ataques de lucha porque, bueno, es veneno, ¿no? Creo que sí es veneno, ¿no? Sí que es veneno. ¿O no? No recuerdo. No, sí, sí es veneno. ¿O no? No, sí, sí es veneno. Porque es... Sí, sí, sí es veneno. Sí es veneno, sí es veneno. Que teco sueño aquí hablando huevado. Bueno. Así vamos a cambiar. O no. Vamos a hacer un respiro a ver a cuál saca. ¡Oh! Saca Clank. El Pokémon más pro. Con el nombre más pro. Camuflaje. Se sube la evasión, creo, ¿no? Ah, es de tipo normal ahora. Genial. Genial para mí. Ser de tipo normal. Ahora sí que te puedo dar con... Triple patada tope. Así que, bueno. Triple patada. Todo el mismo con un tronco. Triple patada. Una. No le voy a hacer mucho daño. No le voy a hacer. Número de golpes. Tres. Triple patada. Eso me gusta cuando se duelen ni siquiera dos turnos. La triple patada hace su trabajo. Así que, bueno. Está genial. Odyss. El Pokémon más pro de todos. Vamos a sacar a Galgo a mandarle un invite ahí, ¿no? Muy bien. Aquí está este Blaziken. Blaziken. Odyss creo que es de tipo veneno también. Planta veneno. O algo así. ¿O no? No, sí es tipo veneno. ¿O no? Bueno. Solo sé que este tiene dos evoluciones. Bueno. Dos evoluciones finales. Que es este Biflum y este Velosom, ¿no? Que Velosom solo... O sea, deja de ser veneno. Chinchou. Deja de ser veneno y solo es de tipo planta. Voy a prever que no tenga ataques de tipo agua. Conversión. Chinchou ha copiado Danza Dragón. Copió Danza Dragón. Pero no le va a servir de nada. Otro Danza Dragón. Danza Dragón. Soy más veloz ahora. Muy bien. A ver. Estímulo. Creo que para la arisa esto. No, no. Genial, genial. Triturar. Eso es lo mejor que tengo. A ver. Mátalo. Oh, no. Ah, bueno. Si es que me hace... Si es que hace restaurar todo o algo así. Bueno, lo voy a matar porque le bajamos la defensa. Así que está genial. Vamos a pasar lo rápido, lo inminente. Genial. Fuera. Muy bien. Adiós, Chinchou. Genial, hemos ganado a N. Esto me gusta. ¿No decías que eras bastante fuerte? Bueno, a ver. Reshiran y yo hemos perdido. Pero si... Reshiran no luchó. ¿Reshiran era el Chinchou? Bueno, vamos a ver. ¿Significa eso que tus convicciones o ideales no han superado? Nos han superado. Sekrom y Reshiran. Cada uno ha elegido a un héroe. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Querrá decir eso que ambos héroes, tanto el defensor de los ideales como el paladín de la verdad, tienen razón? No lo entiendo. Quizás no se trate de negar el pensamiento diferente, sino de integrarlo y combinarlo ambos como en una relación química. Reacción química. ¿Esa es la fórmula para cambiar el mundo? Pues no lo sé. Ah, no. Aquí viene el maldito de Getschis. No. ¿Y tú? Apellidas armonía como yo. Mocoso Pusilánime. No soy Pusilánime. Acabo de vencer a N. Le va a dar sus guamazos a N por no cumplirle. Pero tu obsesión por enfrentar al otro Pokémon legendario para luchar por tus convicciones y comprobar tu valía como héroe. ¿En qué ha resultado? En la derrota más vulgar y humillante de tu vida. Mucho me temo que haberte criado entre Pokémon te ha trastornado. Smash. Ni mis más descabelladas predicciones habría concebido que un Pokémon legendario pudiera elegirte. Pero quería derrotarlo a ese maldito Kangaskhan. Pero bueno. Pero mi objetivo sigue intacto. Inamovible. Deseo el control absoluto sobre el mundo. Manipular los corazones de los ignorantes humanos. Ahora tú conoces toda la verdad y por eso... Debo eliminarte. Pero cúreme a mis Pokémon, por Dios. No, aquí vienen estos dos. ¿Qué pasó? No importa cuántos vengan ni lo que hagan. Nadie podrá detenerme. Mis Pokémon están mal. Vamos a luchar con Joey. Esta es la última batalla de esta serie. Y vamos a ver qué tal nos va. Bueno. Tienes un Sun Flora, en serio. Eres bastante intimidante. Bueno. Es de tipo planta puro, ¿no? A defender. Soy más veloz. Eso está genial. Muy bien. Ahora me hace mofa. Pues jodete. Ya estoy subido a la defensa y defensa especial. Patada asaltada. Es nuestro Stab. Así que vamos a explotarlo. Muy bien. Garra brutal. Genial, 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 genial. Patada asaltada. No te caigas. No, 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 no. Maldito, te caíste. Dago aliento. Maldito Skyline. ¿Por qué se cayó mi Skyline? Bueno. Genial. Canto helado. Espero que no tenga recuperaciones. O, bueno, superpociones, recuperaciones. Superpociones o algo así, ¿no? Fijar blanco. Nada. Tengo canto hielo. Canto hielo. Canto helado. Y si tiene. Maldito desgraciado. Ay. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Nada. Canto helado. Tenemos siquiera dos turnos aquí. Oh, crítico. Genial. Ah, caída libre. Tenemos dos turnos, por suerte. A ver. Caída libre una y caída... Caída libre dos. Así que fuera son flora. Uno fuera. Son seis. Recuerdo que este tenía un... Un Archeops que era bastante difícil de tumbarlo. No sé qué iba a sacar, pero bueno. Vamos a quedarnos. Hopip. Hopip es débil por cuatro a hielo, pero no creo poderlo matar con un solo canto helado. A ver, vamos a ver. Muere, muere, muere. Sí, 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 sí. Esto me gusta. Esto va bastante bien ahora. Hitmon-chan. Nuestro karma. Tengo... A ver, ¿a qué nivel está? 52. Nos va a ganar en velocidad. Caída libre. Pantalla de luz. Pantalla de luz. Bueno. Tengo mis Pokémon que son todos físicos, así que no te va a servir de nada esa pantalla de luz. Así que, bueno. No, no es... No es... Es tri-hit que yo... Maldita sea. Bueno. Piso-tong. Me puede paralizar, creo que esta madre. O hacer retroceder. Sí, sí. Hacer retroceder no es paralizar. Hazte un crítico, por favor. Por favor. No, es mucho pedir. Canto helado. Lo estará todo. No, bien. Canto helado, genial. Canto helado no lo va a resistir a la vida que está. Así que, fuera Hitmon-chan. Muy bien. Somos más pros que un Hitmon-chan al nivel 52. Mad Keep. Muy bien, Mad Keep. Mad Keep creo que es suficiente este Conkel-dur. Así que, bueno. Tiene bastante defensa este Mad Keep. Pero, bueno. La otra cae. Triple patada. Esfuerzo. No. Maldito troll. Tiene esfuerzo. Bueno. Se esperaba todo aquí. Así que, bueno. Nos sorprendió un poco con esfuerzo ese Mad Keep. Muy bien. El nivel 48. Yaxx. Beniped. Beniped. ¿Qué Pokémon es ese Beniped? No recuerdo Beniped. Ah, bueno. Vamos a seguir. Ah, Beniped es la pre-evolución de... De este... ¿Cómo se llama? Escoliped. Bola sombra. No nos mata. Sí. Genial. No nos matas. Beniped. Pero no tengo nada contra este. Puedo dormirlo. Eso sí. Pero no tengo nada especial a hacerle. Espora. Bola sombra. Nada. Muy bien. No se escucha nada de música. Y eso que me aterra un poco. Bueno. Vamos a cambiar a... Iron Fierce. ¿Cuál es nuestro Iron Fierce? Fierce. Es este... Este Dark. Que tenemos Puño Fuego. Y con la habilidad Puño Férreo. Puño Fuego. A ver. No es buen hit KO. Puño Fuego y fuera. Genial. Ay. Está muy fácil esto. Está demasiado fácil. Nivel 49. Muy bien. Kangaskhan. Otro Sekro. Otro Sekro. Otro Sekro. En serio. Otro Sekro. Ay. Porque debí cambiar. Debí cambiar. Bueno. Vamos a sacar a Conkeldur. No creo que tenga Morphile. No. No creo que sea Mega Kangaskhan. Si no nos daría... Mucho por el cuello. Pero no. Saliera la cría ahí. Pantalla de luz. Bueno. Triple patada. Se sube la evasión. Maldito y falla. No. Esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema. Un solo golpe. Esto puede ser un maldito problema. Dos. Tres. Genial. Ahora sí. Ahora sí. Triple patada. Patada baja. Oh. Ay sí. Fuera. Fuera. Kangaskhan. Eres el maldito último del... Getschis. Sí. Sí o no. Sí. Sí. Muy bien. Ganamos a Getschis. Y creo que se están demorándose bastante estos videos. Porque ya voy dos capítulos que van durando 40 minutos. Y no sé a qué hora se acaba esto. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Yo soy un hombre perfecto. El creador del equipo plasma. ¿Eres dios? ¿Ha fracasado por completo mi plan de cambiar el mundo? Sí. ¿Sigues pensando que habría que separar a humanos y Pokémon? Mirto. Cuando más escucho a este tipo, más me fastidia. Él sí que no tiene corazón. Desde luego. Es despreciable. Seguro que ahora te planteas muchas cosas. Pero no tienes que dejar que Getschis te manipule. Tú has actuado por propia voluntad. No porque nadie te haya inculcado la búsqueda de la verdad. Por eso has sido capaz de invocar al Pokémon legendario. Él está triste. Pero no tengo lo que hace falta para ser un héroe. ¿Quién sabe? Yo creo que ahora la pregunta es ¿qué piensas hacer junto a ese Pokémon legendario? No, 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 no. Sí, pero hemos estado luchando por nuestras convicciones. Entonces, ¿por qué? Escúchame, N. Que no hayas podido convencernos los unos a los otros no implica que haya una imperfección. Piensa que normalmente en toda lucha ninguna de los dos bandos posee por sí mismo la razón absoluta. Ese se lo llevan a N en vez de darles una paliza a los dos. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Quiero comentarte una cosa. ¿Qué? Aquí es muy emotivo este final. Y ya estamos llegando al final de Pokémon blanco. Monotype. Monotype. Cuando tú y yo nos conocimos en Pueblo Terracota, lo oí decir algo a tu Pokémon. Que me causó un tremendo impacto. Lo que dijo fue que te apreciaba. Que quería estar contigo. No pensé que mi Galgo me quería tanto. Mi Blazy que me quería tanto. Bueno. A ver. ¿Y ahora? No, 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 no. No podía comprenderlo. ¿Que un Pokémon pudiera sentir aprecio por un humano? Era algo que yo nunca había visto. Y desde aquel momento, cuanto más avanzaba en mi viaje, más vacilaban mis convicciones. No hacía más que ver humanos y Pokémon que se entendían y se ayudaban. Fue por eso que quise combatir contigo. Para poner a prueba mis creencias. Quería medirme contra alguien con la fuerza y la pureza de un héroe. Hasta aquí es muy emotivo cuando se va él. Y no comprendí a los Pokémon. O mejor dicho, solo comprendí a algunos. No puedo compararme contigo. Que has conocido y trabado amistad con tantos... ¿Con tantos? El campeón me ha perdonado. Ahora debo decir por mí mismo que es lo que quiero hacer. Y se va a N. Se muere N. Smash. Dijiste que tenías un sueño y ahora se cumplirá. Los sueños y los ideales tienen poder para cambiar el mundo. Smash. Tú podrás hacerlo. Bueno. Pues. No te vayas N. Por favor. Hasta la vista. Y se va. Y bueno chicos. Creo que llegamos a la final de este maravilloso juego. Que estuvo bastante emotivo al final. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta serie. Tanto como a mí grabarlo. Y bueno. No se olviden de dejarlos en los comentarios. Que les ha parecido esta serie. De un poco random. ¿No? Que sea solo Pokémon de tipo lucha. Pero los attacks serán un poco raros. Pero bueno. Espero que me dejen en los comentarios que les ha parecido esta serie. Y no se olviden de darle like. Y bueno. Después de esta serie. Ya continuaré con una nueva serie. Que también va a estar genial. Aunque no va a ser un tipo diferente. Así como esta. Va a ser una guía de Pokémon obviamente. Así que tendrán que esperarlo. Para saberlo. De que juego se trata. Así que bueno. Yo me despido. Hasta luego. Chau chau.